Es bastante preocupante, no sólo ocurren estos hechos de corta data, estos hechos vienen ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. La presencia policial en esos barrios es repelida por gente que evidentemente tiene algún tipo de animosidad. Cada procedimiento que hemos hecho ahí, en su mayoría hemos resultado dañados no sólo con daños materiales sino con lesiones a personal policial. El día martes, en horas de la tarde, se procedió a la aprehensión de una persona con un arma en su poder y en el momento que se estaba realizando el procedimiento comenzaron a caer, a llover piedras, el móvil dañado fue en el que me manejo yo y el personal de la distrital fue el que recibió un golpe en la cabeza. En el día de hoy le van a realizar una tomografía computada porque tiene algún tipo de trastornos después del golpe. Y tuvieron que suturarlo además, ¿no? No, no tuvieron que suturarlo. Fue un pequeño golpe, un pequeño puntito en la cabeza, que en ese momento le había ocasionado mareos, un poco de pérdida de sangre. Estaba bien, pero bueno, al día siguiente seguía con los mismos síntomas y el médico de cabecera decidió realizarle una tomografía computada. Nosotros habíamos tenido con gente del barrio, tuvimos ya dos reuniones, justamente el día que se aprendió a la persona con el arma en la cintura, habíamos pactado una reunión y esto fue minutos antes de la reunión. Habíamos tenido otra reunión anteriormente, 15 días antes, donde nos expusieron los problemas que tenía el barrio y el acecho de gente, de cierta gente que se radica allí, ¿no? Nosotros incrementamos en ese momento el patrullaje y los operativos, bueno, en varios operativos estáticos que hemos realizado, lo hemos tenido que mover de lugar precisamente por haber recibido piedrazos, bastante mal, con algunos improperios hacia la jueza y hacia los móviles policiales, que nuevamente el mismo hermano del Chucky, tomando una baldosa que había en el piso, la arrojó contra el parabrisa de uno de los patrulleros, en este caso un voyage, y le produjo la rotura del parabrisa. Inmediatamente sacamos los móviles policiales, la jueza logró dialogar con la madre del Chucky en la vivienda, bueno, nos retiramos del lugar, no hubo aprehensiones, el motivo de no haber aprehensiones era que en el lugar había reunido, reunidas mucha gente, muchísima gente, tenemos experiencia, una larga experiencia en lo que es la reunión de gente en estos lugares y que pasan de ser meros espectadores a agresores con solo agacharse y tomar una piedra. Volaron muchos cascotazos. Volaron muchos cascotazos. Había gente que estaba en el lugar que se manifestaba en contra de la policía, había una persona que recuerdo precisamente que dijo que era camionero, que no sé qué participación tenía, pero tenía algún tipo de animosidad contra la policía. Así que el hecho de haber procedido a la aprehensión de esta persona, evidentemente por un daño que es un delito menor, podría haber causado no solo daños materiales, sino también personal policial lesionado y gente civiles que por ahí nada tienen que ver con la situación, pero que bueno, que participan... Hablar de la integridad también de la jueza. Ni hablar, la integridad de la jueza y la integridad... La integridad de todas las personas, más allá de los títulos y cargos que cada uno tengamos, la integridad de todas las personas que se llaman en el lugar que como decía, por ahí hay que evaluar nuestra reacción de acuerdo a la magnitud de lo ocurrido. Si bien había un gran despliegue y se puede decir que era un hecho importante, en sí el delito cometido era un delito menor y por ende había que evaluar la situación como para agredir a las personas, no agredir a las personas, sino que reprimir a estas personas. Formó una causa, inmediatamente se hizo una causa con intervención de la Fiscalía número 9 a cargo de la doctora Monclar, se identificó a la persona, la identificamos en el momento, a la persona que cometió el desmán. Bueno, ahora está puesto en manos de la justicia para que resuelva qué pena le cabe a esta persona. El último año que tengamos contabilizada son dos, la primera vez fue cuando lo traen acá a Junín en la estación de servicio, que no sabemos en qué situación se le fugó. Y bueno, ahora estando en un instituto de menores que recién establecemos cuando, en el momento de fugarse, que era en la localidad de Lomas de Zamora, porque en un principio estaba en la localidad de Azul, en un instituto de, tengo entendido que es cerrado y de mucha seguridad, si bien no lo conozco, eso es la información que tengo. Bueno, había sido trasladado a Lomas de Zamora y desde Lomas de Zamora también se fugó. No tengo ni idea en qué situación, en qué circunstancias se fugó, pero sabemos que está en la calle. Sí, se extendió durante buena parte de la tarde, pero yo creo que en total más de una hora no estuvimos en el barrio, entre el allanamiento y entre que se produjeron los desmanes en calle Almirante Brón y Ventancur. ¿Se ha podido confirmar, usted planteaba recién y era la versión que circulaba, ¿se ha podido confirmar que este menor, apodado Chucky, tiene una herida de bala, que es la que tenemos entendido nosotros, una herida de bala en una pierna? No, no, hasta el momento no, no tenemos registro de que haya sido atendido en ningún centro médico de Junín, por lo menos no tenemos registros oficiales. Así que no sabemos si está herido o no está herido. Tampoco sabemos bien con quién protagonizaron los incidentes, yo he hablado con gente que vive cerca del barrio Fonabi, me han dicho que han escuchado algunos disparos y algunas corridas en ese momento, pero bueno, no tenemos nada certificado de la pelea. Habrá que replantearse cuáles son las acciones a tomar en estos casos. Bueno, en estos momentos no tengo una solución ni una forma de actuar porque es bastante difícil. Sabemos que la represión no es el camino más correcto para estos casos porque creo que es un problema más de fondo el que está ocurriendo y no podemos actuar de esta manera. Así que bueno, habrá que hablar con todas las autoridades a las que le compete la situación para ver qué medidas implementar. Y sí, ya han incrementado los hechos de violencia y todos con armas, así que sabemos que hay varias armas circulando.